Caídas en un IBEX que aguanta el tipo en pleno conflicto de Oriente Medio. Irán atacó dos bases estadounidenses en Irak este martes. El mercado espera ya la represalia de los de Trump. El conflicto sigue aupando a materias primas como el oro y el petróleo. La primera rebasa ya los 1.600 dólares y la segunda está en máximos de 2018. En Wall Street los futuros vienen también con caídas y lo hacen a la espera de Trump. El presidente de Estados Unidos dará a conocer esta misma noche la respuesta de Washington a estos ataques iraníes. Pueden seguir informados